¿Qué es el Camero? ¿Qué es el Camero? ¿Qué es el Camero? ¿Qué es el Camero? Claro, como le he dicho, tracense en metas, así como yo lo hice desde los 12 años que estoy practicando boxeo, 11, 12 años, llegar lejos, ser victoria en Venezuela, yo me lo propuse, el Camero nunca va a ser fácil, como no lo ha sido fácil para mí, me he caído, tengo tres derrotas, mucha gente pensaba y hasta me decían que no iba a dar la vida, yo iba a ser campeón del mundo, pero yo tenía mi mente clara, trabajé, mucha dedicación, mucho esfuerzo y aquí estoy como campeón del mundo, como se lo dije, nunca, nunca va a ser fácil llegar al éxito, pero trabajando duro, trabajando por lo que uno quiere y tener la mente bien clara en lo que uno quiere, uno puede llegar hasta donde uno quiera llegar.